super buena otro camarón amigos de walmart seguimos a ver ahí está amigos el primero sí guau ahí va ariel sácame esta cañita de aquí para que no se me va a poder pasar para él sí, sácalala para allá atrás oíte uno sí oíte uno oíte uno oíte uno oíte uno oíte uno por supuesto con la caña más liviana les encanta a ellos la caña más liviana oíte uno 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 y qué buenos cabezazos está dando con los frizados camarón frizado amigos ahí está un pensito viejo de los americanos si está que no quiere salir está sembrado amigos está duro de los americanos de los americanos de los americanos mira osmel si hubieras estado aquí hermano esta cañita se lo hubiera dado para que lo hubiera sacado pero bueno será en otra ocasión así que saludos para ti mi hermano no si sigue para allá vamos a ver de qué tamaño eso es una vara ligera debe ser como de los 80 no los 80 está bien duro amigos está bien duro el el ladrón este y ahora lo que salió y amigos sí yo lo siento fuerte vamos a ver si rompemos el récord hay que romper el récord son 36 pulgadas el récord es 36 y creo que esto promete estarlo en 36 o más vamos yo lo siento fuerte la verdad que sí ahí lo vieron aguajeó estamos esperando vamos a ver 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 6 minutos 6 minutos 6 minutos bueno ya me tiene sudando ya me tiene sudando amigos ahí sí ahí sí ahí sí ahí sí ahí sí y nosotros esperando pero no llega no llega pero no 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 con camina con camina camina miren esa caña miren aquello amigos wow pero ese el reacción está sí está macizo guapo guapo trabaja, trabaja los finos muchachos ya ya ya, ya está viniendo bueno, cada vez que digo que está viniendo se va bueno, estamos ahí duro o está muy grande si, está macizo ariel, si mira eso yo creo que con este vamos buscando también el récord ok de 36 pulgadas amigos yo lo veo enorme, yo lo veo enorme ahí está ahí está amigos vamos a darle aquí suavecito ahora wow ariel oye, está grande este es el que más ha peleado alguien entonces si no es el más grande, está entre los más grandes cuidado que se pierde con el récord tienen que soltarle la barra no lo puedes, no lo puedes no lo puedes no lo puedes y va para atrás de nuevo déjalo 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 ahí está, tiene un montón de anémonas también al lado, ya las vi miren eso ahora sí wow wow miren eso amigo miren por donde lo he engañado enganchamos amigos, miren esto por la puntita ok recuerden que este lo cogimos con un anzuelito miren, aquí está, se lo voy a quitar miren el anzuelito de Alan, miren, miren esto para que no me digan a mí que no miren, ahí está un uno miren eso ah no, es un uno es un uno es un uno, mírenlo ahí está, un mustar un mustar no ariel cuánto tiene eso ariel tiene como dos pulgadas más que el otro por ahí más o menos, verdad sí sí, más o menito ahí sí ahí está por ahí más o menos terminamos aquí en esta piedrita aquí y tiene aquí 36 y venimos para acá y 36 aquí no tiene el número no, ahí no tiene el número espérate 36 39 pulgadas señor 30 sí, 36 39 pulgadas 36 y 3 39 pulgadas ahora Alan se lo va a cargar para que lo vean wow y él se va a encargar de soltarlo porque yo no puedo ponerlo miren esto miren esto que animalón esto sí está grande este definitivamente es el récord de aquí por supuesto con de nosotros 39 pulgadas esto está amigos casi 40 libras no es broma ahí está tú trajiste la pesa ariel no, no traje la pesa lástima miren eso ese anda por las 38 39 40 libras vamos a soltarlo amigos ok Osmel hermano este lo pudiste haber sacado tú ahí está mira hermosísimo te lo perdiste Osmel ahí se va miren eso qué clase de bicharraco no, esa piedra rejuala oh esa piedra rejuala no, sí pero muchísimo y tú con el peso de ese pescado mira esta y a mojarte porque pisa donde hay concha Alan donde hay concha y yo me quedo aquí como tú hiciste otra vez porque no voy a patinar esa rejuala y bastante pon el pie para allá ahí ahora sí bueno ahí se va a tener que abrirle el caminito movimiento de cadera movimiento de cintura que ya se va ya se va 39 pulgadas amigos increíble está bien grande por eso estuvo Alan casi 10 minutos batallando con ese animal hasta que lo logró la paciencia señor y con un carretito del año 80 o 90 por ahí ¿y tú qué? ¿vas o vienes? está cansado está cansadito el hombre está cansado pues hay que reanimarlo amigos ya empezó ya empezó a respirar ya vi ya ya lo vi ya que me está haciendo presión ya en la cola vamos a ver ahí está ahí se va busca para irte mismo busca para irte ahí va ahí va se va abriendo pasos ahí por arriba de las piedras se fue el animalón sí chau claro no 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 sí ¡Gracias!